Viajamos la semana pasada al primer encuentro internacional de jóvenes de intercambio. Muy interesante estuvo lo que la metodología de trabajo fue a través de talleres donde se trataron temas como, bueno, primero lo que es información para brindar al estudiante tanto que viene a hacer un intercambio en nuestra institución como la información necesaria que necesitan nuestros estudiantes para poder movilizarse hacia el exterior. Entonces fue distintos talleres donde se trataba la información primero, después la metodología o lo que es logística relacionada con el intercambio y lo que es información académica. Por otro lado, de parte de todo lo que es administrativos y coordinadores de las distintas áreas de las universidades, también hicimos talleres donde se trataban las problemáticas y las sugerencias relacionadas a todo lo que es movilidad. Así que, bueno, fue muy interesante, muy rico, muy productivo. Trajimos buenas ideas para poder implementar en nuestra institución. Y justamente participaron distintas universidades nacionales. De este intercambio, ¿qué cuestiones surgieron? ¿En qué situación está la Universidad de Río Cuarto? Bien, muy bien. La verdad que, si bien tenemos un área que está en desarrollo, porque gracias a, bueno, a todo el trabajo que está llevando a cabo Gabriela Maldonado, podemos decir que es un área que está en desarrollo, que hay mucho por hacer, pero que no estamos mal, porque, como te digo, tenemos muchos, muchos alumnos que buscan esta universidad como un destino para venir, muchos jóvenes, y bueno, y tenemos una buena movilidad en cuanto a nuestros estudiantes que se van, también llevan una buena carta de invitación, así que bien, muy bien. La verdad que nos encontramos bien, pero mucho por crecer y por aprender todavía.